de nosotros depende la duración de la obscuridad por la que atraviesa la democracia mexicana y esa dependencia tiene muchísimo que ver con la capacidad ciudadana que tengamos para darle luz precisamente a la democracia a través de denunciar visiones autoritarias y verticales como las que día con día ejerce el presidente de la república no sólo en relación con la concentración del poder que lesiona una y otra y otra y otra vez a los órganos autónomos de gobierno o que lo somete como en el caso del tribunal electoral sino también para exigir probidad en el ejercicio de los recursos es decir que el gobierno mismo deje de ser opaco y simultáneamente y acaso sobre todo para exigir eficacia en la administración pública federal que en todos los órdenes de la misma pero en particular en la esfera de la salud ha representado una auténtica desgracia para nuestro país y por último también implica ejercer la ciudadanía de por ejemplo pedirle a usted presidente que rectifique que rectifique en relación con el apoyo que ha dado a Félix Salgado Macedonio para que sea candidato de Morena al gobierno de Guerrero muchos de los que están viendo este vídeo aquí abajo podrían decir y con justa razón también que hay ingenuidad de mi parte cuando se pide precisamente esa rectificación de parte del presidente de la república sin embargo a ellos les contesto a usted señor presidente también que es una vocación de la democracia y una obligación entonces de los gobernantes el reconocer los propios errores y el ejercicio de la ciudadanía implica también a usted exigirle esa actitud en el gobierno de la república por eso aún sabiendo que usted es un hombre obcecado que no reconoce ningún tipo de errores y que es el principal linchador de este país exigirle rectificar es también una manera de ejercer ciudadanía que en las elecciones del próximo junio sin lugar a dudas será una sacudida enorme también a través del voto para que usted rectifique ¡Gracias! 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 ¡Gracias!